Hola, hoy vamos a aprender a cómo funciona la vulnerabilidad Local File Inclusion o también conocida como LFI. Básicamente lo que haremos en este vídeo va a ser aprender a hacer esto, vamos a conseguir leer archivos internos de la máquina como es en este caso. Básicamente esto es un ejemplo de Local File Inclusion, pero ¿qué pasa? Que yo en este vídeo no quiero únicamente enseñaros a cómo podemos leer archivos, sino también cómo podemos conseguir esa intrusión, cómo podemos obtener ejecución remota de comandos una vez que estemos explotando un LFI. Además también de otras posibles vulnerabilidades que podemos explotar una vez que hayamos conseguido esto. Bueno, a mí la verdad que esta vulnerabilidad me parece muy interesante, sobre todo porque recientemente hubo un hackeo a comisiones obreras, bueno, es un tema bastante sonado, y bueno, pues aquí como estamos viendo, en este ejemplo, se han explotado varias vulnerabilidades, pero una de ellas ha sido un LFI, por aquí empezó todo. Entonces considero muy interesante entender bien cómo funciona esta vulnerabilidad. Así que comenzamos. Paso número 1. Vamos a utilizar una máquina vulnerable de Bullnix, que la verdad que es una web 100% recomendable, entramos aquí, y en el buscador vamos a poner Chain, porque esta va a ser una máquina vulnerable que presenta un Local File Inclusion. Nos la vamos a descargar aquí. Bueno, dentro de este link de Mega, damos en Descargar, y nos habrá generado esto. Hacemos doble clic en este archivito, y en VirtualBox empezará a importarse. Una vez hecho esto, hacemos clic derecho sobre la máquina, configuración, vamos a la parte de red, y activamos el a todo el puente. Y bien, pues dentro de esta máquina tenemos esta dirección, tenemos util-chain-corp.nix, si entramos en esta URL, pues bueno, lo que nos vamos a encontrar va a ser con esto. Por ejemplo, voy aquí a darle en Juanmai, y entonces arriba, estamos viendo esta extraña URL. Bien, cuando yo me encuentre con este tipo de URLs, que acaban en .php, que tenemos un in igual a, hay que probar si esta web es vulnerable a Local File Inclusion. Por aquí es donde yo puedo, pues imaginarme, que se pueda estar aconteciendo la vulnerabilidad. ¿Y cómo yo puedo comprobar esto? Pues lo haría de esta forma. Podríamos quitar este Juanmai.php, y podemos intentar acceder a archivos más internos de la máquina. Básicamente retrocediendo por los directorios. Si yo pongo punto, punto, barrita, punto, punto, barrita, punto, punto, barrita, estoy yendo hacia atrás. Entonces digo, vale, pues quiero ir hacia atrás varias veces, y quiero apuntar contra un archivo. En este caso, lo que se suele hacer es intentar leer un fichero que se llama PASWD, que es donde se listan todos los usuarios de un sistema Linux. Entonces yo, por ejemplo, si pongo etc, barrita, PASWD, pues aquí, en este caso, es vulnerable a un Local File Inclusion. Esto es muy peligroso porque estamos pudiendo ver información interna de la máquina. Pero claro, aquí el tema está, ¿cómo yo puedo conseguir esa intrusión? ¿Cómo yo puedo entrar dentro de la máquina? Pues vamos a ver las distintas formas que existen para hacer esto mismo. Pues una cosa que hay que probar es el uso de los wrappers. Vamos aquí a Google y ponemos wrapper LFI GitHub. Y tenemos este repositorio de Payloads All The Things, 100% recomendable, donde tenemos lo siguiente. En este apartado tenemos unos wrappers, que básicamente wrapper es una técnica que se utiliza para hacer un bypass a la hora de leer archivos internos de una máquina. Pues aquí tenemos unos pequeños ejemplos de bypass. Entonces yo, por ejemplo, puedo utilizar uno de estos wrappers para leer, por ejemplo, este archivo, el include.php, por ejemplo, este de aquí. Creo que pasa que si esto funciona, significa que podemos colar un comando que luego os voy a enseñar cómo hacerlo. Por tanto, vamos a utilizar uno de estos wrappers. Lo utilizamos así, básicamente yo pego un wrapper y entonces intento leer el fichito include.php. Fijaros que esto básicamente sería el wrapper. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, intento leerlo y funciona. Cuando esto funciona, significa que hay una forma de colar comandos dentro de la máquina y obtener la reverse shell. Y esto en verdad está bastante guapo, porque tenemos esta otra herramienta, que básicamente es este otro repositorio de GitHub, phpfilterchaingenerator. Entramos aquí y esta tool es una pasada, porque básicamente significa que si yo consigo tener funcionamiento de un LFI usando un wrapper, pues puedo generar una cadena de texto enorme que contenga el comando que yo quiera. Vamos aquí a probarlo, vamos a bajarnos este script, vamos aquí donde pone raw y copiamos la url y nos lo vamos a descargar. Y lo interesante de esto es que, fijaros, yo puedo ejecutar este script de esta forma. Digo, oye, ejecuto el script y quiero pasar una cadena que sea php system ls-l. Aquí puedo colar un comando. Utilizando esta herramienta, fijaros lo que me va a generar. Me va a generar toda esta data. Esta data es enorme, pero aquí lo interesante está que yo si copio toda esta data, es decir, copio todo esto y lo pego aquí, fijaros lo que pasa. Que colamos un comando, el comando ls-l. Así es como, primero explotamos un LFI, luego podemos detectar si funciona un wrapper y una vez que funcione un wrapper es cuando podemos inyectar un comando. Ahora vale, vamos a obtener la reverse shell. Por tanto, para obtener la reverse shell yo primero ejecuto el comando ifconfig, encuentro mi IP privada y aquí pues en reverse shell básicamente podría pegar mi IP por un puerto donde luego estaremos escuchando con netcat y aquí pues bueno, vemos que estamos recibiendo la reverse shell. Podemos utilizar una sh, una bash, bueno, podemos utilizar cualquier shell. Copiamos todo este payload y bueno, pues podríamos pensar que si yo en vez de ejecutar el comando ls-l pues ahora inyecto todo este payload, pues bueno, mira, tenemos otra data. Podemos probar esto en ver si funciona, pero aquí va a haber trampa, porque esto no va a funcionar. Vamos a ver por qué. Veréis, yo copio todo esto y lo voy a pegar aquí. ¿Y qué pasa? Que la petición es demasiado larga. Aquí tenemos un pequeño problema. Que si yo dentro de la cadena pues pongo todo este comando, esto es muy largo y entonces la cadena que me va a generar esta herramienta es muy larga para poder ser procesada por el navegador. En cambio, antes habíamos visto que si yo pues ejecuto simplemente el comando ls-l pues funciona. Es decir, el objetivo aquí va a ser poder ejecutar la reverse shell con el comando más pequeño posible para que el navegador lo pueda procesar. Pues aquí tenemos una solución, que esto es aplicable siempre que os encontréis en este caso, que es hacer un nano por ejemplo de index.html y por aquí pegamos la reverse shell, así tal cual, guardamos esto y con Python nos levantamos un servidor HTTP por el puerto 80. ¿Y qué pasa? Que yo ahora mismo en vez de ejecutar un ls-l puedo hacer un wget simplemente de mi IP privada, simplemente. Claro, esto es un comando pequeñito, entonces esto yo creo que sí que me lo va a interpretar el navegador. Por lo tanto, copiamos toda esta data, borramos toda la anterior y pegamos esta nueva. Y si yo lo ejecuto, ¿veis que? Parece que funciona, ya no me da ese error de antes. Y estamos viendo que la petición se efectuó correctamente. Es decir, ahora mismo tenemos dentro del servidor nuestro index.html con la reverse shell. Ahora, lo único que nos quedaría hacer ya sería simplemente pues ejecutar en vez de un wget, pues un bash. ¿De qué? Pues de index.html. Pero ponemos html.1 porque ya dentro del servidor siempre va a existir un index.html, entonces claro, al pasarle el segundo index, pues básicamente se va a hacer una copia. Entonces este va a ser nuestro reverse shell, la que está dentro del navegador. Entonces ejecutamos este nuevo payload y lo pegamos aquí. Pero antes de ejecutarlo, lo único que nos haría falta sería estar con Netcat escuchando. Nos ponemos en escucha por el puerto, por ejemplo, 443, ejecutamos toda esta cadena, recibimos la conexión. Y así es como se puede ganar intrusión a una máquina vulnerable, aprovechándonos primero de un local full inclusion, luego comprobando si existe un wrapper. Y luego ahí es cuando inyectamos nuestro código malicioso para obtener pues intrusión a la máquina. Vale, ahora vamos a ver otro ejemplo de otra máquina que también tiene un local full inclusion. Pero vamos a ver cómo a partir de un local full inclusion podemos conseguir explotar un log poisoning. Y también además cómo tener intrusión de esta otra forma, lo cual va a ser ideal para entender bien cómo explotar esta vulnerabilidad. Pero antes de ello, antes de continuar con esta otra máquina, con este otro ejemplo, tenemos un mensajito bien guapo y bien potente de nuestro sponsor Rayola Networks. Si estás pensando en montar una página web, Rayola Networks es tu solución. Nos ofrecen distintas tarifas de hosting SSD, por tanto tenemos una alta velocidad asegurada dentro de nuestra página web. Además, con estas ofertas podremos tener un 20% de descuento en contrataciones anuales junto al registro o traslado de un dominio gratis. Lo cual permite tener todo lo necesario para comenzar con un hosting más un dominio a un precio realmente económico. Para los seguidores del canal. Tanto si queremos un único dominio, si queremos más de un dominio. Tanto dependiendo del almacenamiento. Es decir, si queremos crear una página web, estas ofertas son ideales. Además, también como podemos ver dentro de su página web, cuentan con un soporte de 24 horas tanto por teléfono como por ticket. Así como 30 días de garantía, soporte para WordPress, una alta velocidad SSD muy importante y también certificado SSL incluido. También en caso de que cuentes ya con otro proveedor y quieras hacer el cambio, Rayola Networks nos ofrece la migración gratuita. Así como también backups automáticos cada día y tutoriales y recursos gratis. Por aquí también tenemos más detallada la información, las distintas tarifas, dependiendo de nuestras necesidades. Tenemos desde la tarifa más básica, que sigue siendo muy completa, hasta una tarifa mucho más avanzada como puede ser la Pro. También mencionar que Rayola Networks cuenta con muy buenas valoraciones en Google. Por ejemplo, aquí lo podemos ver dentro de su página web. Aunque también dentro del propio buscador de Google podemos ver que tiene muchísimas reseñas y muy positivas. Una valoración de 4,8. Así que en definitiva, si quieres crear una página web, Rayola Networks es ideal. Y bueno, después de este mensajito ahora tan guapo, tenemos este ejemplo. La máquina Archangel de la plataforma TryHackMe. Básicamente, esta máquina también presenta un LockerFill Inclusion. Entonces, vamos a ver cómo podemos encontrar un Lock Poisoning a partir de un LockerFill Inclusion. Veréis, dentro de esta máquina, una vez que ya esté arrancada, pues tenemos esta url. Mafialib.thm-test.php Bueno, si yo entro dentro de esta url, tenemos esto. Tenemos que la página que no puede ser desplegada. Y aquí tenemos como un botón. Si yo hago un clic, fijaros que se cambió toda la url. Es decir, esto es algo más o menos parecido a lo que teníamos en el ejemplo anterior. Estamos viendo cómo tenemos un view igual a... Y luego es como que va navegando por las rutas del sistema. Cuando esto pasa, lo que habría que hacer sería hacer como hicimos antes, punto, punto, barrita. Es decir, intentar ver si se acontece primero un path traversal, que básicamente es la capacidad de navegar por los directorios de la máquina. Entonces, hacemos un ETC pass WD, como hicimos antes. ¿Y qué pasa? Pues efectivamente que no tenemos permiso para leerlo, porque estamos intentando hacer un path traversal y no funciona. Hay una forma de poder hacer un pequeño bypass de esto, que básicamente sería lo siguiente. Aquí, en vez de utilizar siempre doble punto, hay un truco que es este. Que sería ponerlo así, punto, punto, barrita, punto, barrita, punto, punto, barrita, punto, barrita, punto, punto, barrita. Bueno, es ir alternando entre doble punto y un punto. Entonces, haciendo esto, estamos haciendo un pequeño bypass y ahora ya sí que podemos leer archivos internos de la máquina. Un truco muy importante. ¿Qué pasa? Que también hay otro archivo que yo puedo intentar leer muy interesante, que es básicamente el fichero aces.log. Porque si yo consigo leer este archivo, posiblemente podremos estar explotando un log poisoning. Veréis, yo podría, pues en vez de leer un ETC pass WD, podría aquí poner bar. Ahora ponemos barrita, log apache2 aces.log. Si yo intento leer esto y lo consigo leer como estamos haciendo aquí, es que estamos leyendo los logs de Apache. Y esto significa que podemos colar también comandos. Entonces, aquí podría hacer lo siguiente. Puedo hacer un curl exactamente de esta forma, una petición HTTP a este dominio, pasándole un comando. El comando huamai, mediante php system, que básicamente es la utilidad de php para poder ejecutar comandos. Y entonces, si yo consigo, pues, enviar esto, vemos que no pasa nada a priori. Pero como yo tengo acceso a los logs de sistema, si recargo esta página, pues estamos viendo aquí el output del comando. Y pegamos la reverse shell, que sería esta misma. Guardamos este pounded.sh y con Python vamos a estar alojando dicho archivo. De tal forma que ahora mismo, pues vamos a preparar los siguientes comandos. Primero, un wget del pounded.sh para enviarlo a la máquina víctima. Entonces, hacemos esta petición con curl, enviamos este comando a la máquina. Pero ahora, si queremos que este comando se ejecute y que nuestro, bueno, y que nuestra reverse shell esté dentro de la máquina, hay que refrescar la página. Vemos que funcionó la petición. Ahora, siguiente paso, otorgarle permisos, bueno, todo tipo de permisos a nuestro payload. Perfecto. Una vez hecho esto, lo mismo, vamos a la página, recargamos para que el comando se pueda ejecutar dentro del servidor. Y ahora, lo último que nos sería falta sería ejecutar la reverse shell, que sería, pues, ejecutar nuestro fichero malicioso paunez.sh. Por último, con netcat estamos a la escucha por el puerto 443, ejecutamos esta petición y ahora, si vamos aquí a la página y recargamos, se habrá ejecutado nuestro archivo malicioso enviándonos la reverse shell. Y aquí estamos dentro. Pero, básicamente, esto es lo que se conoce como un log poisoning, que es una vulnerabilidad que está muy asociada a un local file inclusion, como hemos visto en este sencillo ejemplo. Pero, hay otra cosa muy interesante que podemos hacer cuando estemos ante un LFI, que básicamente es intentar apuntar con el fichero ID RSA y también por ahí podemos adquirir intrusión a la máquina. Vamos a verlo esto con otra máquina muy interesante que está dentro de la plataforma HackMyBien. HackMyBien es otra plataforma 100% recomendable, que sería esta plataforma, que también tiene muchas máquinas vulnerables. Yo, en este caso, voy aquí a la parte de Machines y vamos a buscar la máquina Friendly 2 de nuestro buen amigo Rijava, que, por cierto, canal 100% recomendable, que también tiene un canal. Y entonces, vamos a ir aquí a la máquina Friendly 2. Vamos a crear Lendon Load y nos la bajamos. Y esto nos habrá generado, pues, este archivito y lo importamos exactamente igual a como hicimos antes con la otra máquina. Doble clic y ya está. Bien, dentro de la máquina Friendly 2 vamos a configuración y a la parte de red vamos a activar adaptador puente y la arrancamos. Vale, esta máquina, una vez que esté ya arrancada, si accedemos, bueno, poniendo su IP desde la máquina atacante, pues tenemos esta url. Bueno, una url que es esta, tools, check if exist, .php, doc, igual a Keyboard. ¿Qué pasa? Y claro, estamos viendo que estamos apuntando contra una imagen que, en este caso, pues es un simple teclado. Claro, aquí estamos viendo algo similar a lo que veíamos en los ejemplos anteriores. Que yo aquí, pues en vez de poner Keyboard .html, puedo intentar, pues, hacer un path traversal, punto, punto, barrita. Es decir, puedo intentar leer archivos internos de la máquina víctima. Por ejemplo, vamos a leer el fichero ETC PAS WD. Y efectivamente funciona. Estamos leyendo, pues, un archivo interno de la máquina. Una cosa muy interesante que tiene el fichero PAS WD es que podemos ver los usuarios que se encuentran dentro del sistema. En este caso, estamos viendo que hay un usuario llamado Ghost que, además, puede ejecutar una base. Es decir, hay un usuario que puede ejecutar comandos dentro de la máquina y que, bueno, pues que existe dentro de la máquina víctima. Porque, además, tiene un directorio Home creado. Por tanto, cada usuario, si tiene, pues, activado el protocolo SSH, pues, podemos intentar apuntar contra el fichero IDRSA. Porque a partir de un LockerFill Inclusion yo puedo leer archivos internos de la máquina. Entonces, claro, yo en vez de leer el fichero ETC PAS WD, puedo leer el fichero Home, el fichero Home, barrita, punto, SSH, porque es el directorio donde se encuentra el IDRSA. Y aquí ponemos ID, barra baja, RSA. Si yo ejecuto esto, estamos accediendo al IDRSA. Ponemos Control U para poder ver esto mucho más cómodo. Y aquí tenemos el IDRSA del usuario Ghost. Copiamos todo esto, copiamos todo el contenido de este archivo. Y yo esto, pues, puedo utilizarlo para acceder vía SSH a la máquina. Mira, hacemos un nano de IDRSA, pegamos todo este contenido, le otorgamos el permiso 600 al IDRSA, porque es el permiso que se le tiene que otorgar a este tipo de archivos. Y ahora, utilizando este archivito, podemos intentar entrar vía SSH, poniendo la IP de la máquina víctima de esta forma. Intentamos entrar, pero fijaros, nos pide un salvoconducto. Esto suele pasar mucho, los ficheritos IDRSA suelen venir protegidos, como es en este caso. Cuando esto ocurra, tenemos la herramienta John the Reaper. Entonces, por aquí, probamos en este el hash de dicho archivo. Entonces, ahora mismo tenemos un fichito llamado hash. De tal forma que, si yo vuelvo otra vez a ejecutar John y le pasamos, por ejemplo, el ROGYU, pues, un diccionario para aplicarle un ataque de fuerza bruta. Por ejemplo, Wordlist. Es decir, pasándole el ROGYU a este archivito que nos acaba de generar John the Reaper. Si yo hago esto, pues, esto me va a hacer un pequeño ataque de fuerza bruta a este ficherito IDRSA. Me debería de encontrar la contraseña. Y vemos que, efectivamente, la encontró. Ya tenemos el salvoconducto, que es Celtic, en este caso. Pues nada, ahora intentamos entrar como antes, pegamos el salvoconducto y ya estamos ya dentro de la máquina. Y así es, básicamente, como se puede, desde un local file inclusion, como es en este caso, poder leer un fichero interno que puede ser el IDRSA, extraerlo, crackearlo y luego, pues, entrar dentro vía SSH, como acabamos de hacer. Y ahora mismo, pues, somos el usuario Ghost. Así que, bueno, básicamente, esto es un vídeo resumen, un vídeo un poquito potente, donde estamos viendo varios ejemplos de local file incluso. Donde es ideal para entender que esta vulnerabilidad, que no sirve únicamente para leer archivos, sino que, además, podemos entrar a nuestro objetivo de formas diferentes. O bien explotando un log poisoning, o bien leyendo el fichero IDRSA, o bien, pues, abusando de un wrapper, inyectando, pues, una cadena de información que nos permita ejecutar comandos de forma remota. Así que, nada, espero que os haya gustado. Mensajito importante antes de acabar el vídeo. Tenemos, tenemos comunidades de Telegram, de Discord, está todo en la descripción del vídeo. Estamos ahí en comunidad, estamos charlando, os recomiendo un montón acceder. Y luego, también tenemos canal de Twitch, estamos en directo dos veces a la semana. Todo está en la descripción del vídeo. Así que, nada, nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.